Hola, soy Carlos Marroquín. El día de hoy te quiero invitar a que hagas parte de una red que estamos construyendo en el Departamento del Putumayo. Se llama WAPI. Y en tres simples pasos estarás conectado conmigo directamente por WhatsApp. Primero, regístrate. Pero antes, agrega este número en tu celular. 322-668-6983. Con tu celular o correo electrónico, ingresa al link que te enviaron por WhatsApp o sigue el siguiente link. Una vez te registres, te aparecerá un mensaje de confirmación de WhatsApp al cual debes darle a enviar para que quedes conectado directamente conmigo. Si por alguna razón tienes algún problema, guarda mi contacto y escribe un mensaje con tu nombre y tu municipio. Segundo, invita a tus amigos de WhatsApp a unirse a tu propia red. Tercero, lo más importante es que esta red crezca. Por eso invita a tus amigos a que hagan parte de esta red y juntos construyamos el putumayo que soñamos y merecemos.